Música Bismillah, yukur kenna Yopina, derrer kenna Yon nolol bilo genna Música 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 Bismillah, yukur kenna Yopina, derrer kenna Yon nolol bilo genna Música 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 Ibliski abadisaba, paredina laganaria, wabilahi tawfi g'de, wabilahi tawfi g'de Whakada ki ma baebii nabi muupuurenca aayil kenny, samir kenny muupahaqan badaan kayla btennay, kalgaa aayil kabuuhu dafshin, bainормu asya qwaiyaane, haadum bubarwaqo be 希望 que en el curso con cabecが el hacer el de Alabama serán que parecida por la hora que el de hoy 明ci cutban el mensaje es un elefro ni la otra que pero búparuá púhúy barrio barrio ébe uy yane barakúú uné limáné ebles kia bádié saba baradíne lagá naría wabillá hitó fígbe Wabillahi tawfiqe Pariyo, pariyo ebe Weyane, barakou unay, limane Ibliski abadis sabah Baradina laga naariya Wabillahi tawfiqe Wabillahi tawfiqe